Que buenisima A tomar por culo Dios Madre mía A tomar por culo A la LCS que me voy ahora mismo Y se lo carga el otro Se lo van a hacer Se lo están haciendo Y yo no tengo ulti Buah, ¿ves? Es lo que te digo Si lo hubiéramos pillado antes Madre que lo parió Es que con lo bien que podíamos haberlo hecho Que podíamos haber robado O sea, podíamos haber hecho el dragón desde un principio Y dejarnos de hostias, ¿sabes? Y están aquí con chorradas, tío Es que de verdad Oye, ¿y si me ayudáis? ¿Cómo lo veis? ¿Bien o cómo? Bueno, pues nada, me lo llevo yo No lo he de, Jim Es mágico lo de estas ligas Te lo juro ¿Nos hemos llevado? ¿Cómo no lo hemos llevado? Me lo he llevado yo ¿Qué cojones? El support legendario lo llamaban Ya está, venga Ya está Si es que ya está Ya está ¿Qué más quieres? ¿Te lo pongo en bandeja? ¿O puedo hacer eso ya? Si es que ya, ¿para qué? Dale Corre, no mires atrás Y... ¡Oh! Me da que no, amigo mío A tomar por culo Lo que digo Que me mola jugar support Puedo jugar support Que te cagas de bien Pero el problema es eso Que si no tienes un equipo bueno Porque al final y al cabo Este equipo es bueno ¿Sabes? ¡Uh! ¡Uh! ¡Darle! ¡Darle! Al final y al cabo Este equipo quiere eso no es bueno Nos están defendiendo ¿Sabes? ¡Olé! ¡Olé para ti! Sé que es tarde Pero no pilles Me van a violar a mí ahora Es que soy el presupuesto En pillar Está escrito Estoy muertísimo ¡A no ser! ¡No puede ser! ¡No me lo creo! ¡Oh! ¡Oh! ¡A tomar por culo otra vez, tío! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja!